No quisiera incomodarte, pero crees que sea posible regalarme un momento Quisiera que supieras que tu eres la razón por la cual en las noches ya no duermo Pues desde que te conocí no dejo de pensarte en todo momento Has convertido en mi obsesión y hoy daría todo por tener tus besos Porque me gustas, me encantas, me fascinas, te deseo Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Porque me gustas, me encantas, me fascinas, te deseo Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Ser tu dueño, ser tu dueño Que yo lo diera todo por ser tu dueño, mamacita Y su compañería el roaro Pues desde que te conocí no dejo de pensarte en todo momento Te has convertido en mi obsesión y hoy daría todo por tener tus besos Porque me gustas, me encantas, me fascinas, te deseo Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Porque me gustas, me encantas, me fascinas, te deseo Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Ser tu dueño Ser tu dueño Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño Y yo daría lo que fuera en este mundo por un día ser tu dueño